Y vámonos con las encuestas publicadas el día de hoy en La República, el diario La República de GFK. La primera pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Pedro Pablo Kuczynski está conduciendo el país? En agosto, perdón, en septiembre era 62%, en octubre 52%. Pero lo que sí es también distinto y que tiene que ver sobre todo, que es mucho más revelador, es el porcentaje de desaprobación. Bueno, desaprueba en septiembre 17%, mientras que en octubre es de 32%. O sea, una barbaridad de diferencia, o sea, mucho más, por supuesto, de los de 10% en este caso, casi 15% de diferencia. Vamos ahora con el tema de la imagen del presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Tres meses después, ¿se le ve comprometido con los problemas del país? Bueno, en agosto, porque estamos hablando desde el primero de agosto, 76%, hoy 69%, y ahí nomás en diferencia 7 puntos. Me da confianza, en agosto 70% apostaba, en octubre 65%, es activo, es enérgico. En agosto 71%, lo consideraba así, en octubre 64%. Ahí también hay otra gran diferencia. Vamos con otro cuadro. La aprobación del gabinete de ministros, según la misma fuente, GFK, aprueba 31%, lo desaprueba 48%, no sabe, no opina, 21%. Vamos con otro cuadro más. La aprobación, en este caso, puntualmente del premier Fernando Zavala, lo aprueba 32%, lo desaprueba 36%. Digamos, dentro de todo lo que es el gabinete y de varios miembros, está dentro del promedio, o sea, ahí está más o menos, aunque entiendo que ha bajado un poco. La aprobación de Luz Salgado, lo que pasa es que no me la han puesto en comparación con el mes anterior. No sé si lo tenemos también, en este caso es de 36% y desaprueba 40%, pero si me ponen, se ha quedado en blanco peor, no sé si pueden poner, por favor, si me pueden poner el cuadro respecto a lo anterior. La aprobación de la presidenta, bueno, han vuelto a la anterior. La aprobación de Luz Salgado, actualmente es 36% y 40%, pero entiendo que era de 14% la diferencia. No estoy segura si era de 14%, de 44% a 36% en octubre, ¿no? Ahí sí es una diferencia distinta, pero la del Congreso era la que tenía 14% de diferencia. ¿Tenemos algún cuadro más? Oye, ahí acabó todo. Bueno, ahí acabó ya todo. Esa es la ficha técnica, la encuestadora GFK de ConectaSAC, el diario La República, que es la empresa contratante, tamaño de la población encuestada, hombres y mujeres de 18 años a más, tamaño de la muestra, 1,256 personas. O sea, este es nacional, margen de error, más o menos 2,8%, nivel de confianza 95% y fue realizada entre el 22 y 25 de octubre del 2016. Ahora sí, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar todos los detalles, todo lo que usted necesita saber respecto a estos correos que se manejaban para confabular, para acordar precios de medicamentos que tuvieron lugar o que lo hicieron cinco empresas farmacéuticas. Ya regresamos con eso y más. Es el rentable negocio de los medicamentos. Lo que voy a coordinar con ambas cadenas es subir los precios públicos con mayor margen. Yo diría que vender medicamentos es un gran negocio aquí en el país. Todos van a estandarizar sus precios al público en la fecha pactada, en todos sus puntos de venta a nivel nacional. Nuevo escándalo evidencia oscuras e ilícitas transacciones debajo de la mesa entre las cadenas de farmacias. Evitemos la guerra de precios y la consiguiente pérdida de márgenes.